muy buenos días a todos y a todas buenos días estamos aquí un viernes más hoy estamos en un taller para empresas ayer de psicoanálisis gratuito para empresas con el objetivo de difundir esta herramienta tan poderosa que es el psicoanálisis para el crecimiento empresarial les invitamos perdón les invitamos a todos a compartir en sus redes sociales este taller porque consideramos que aguanta más personas les llegue pues a lo mejor algo les ayuda no seamos egoístas con los demás nos retengamos como bueno como los excesivos no caigamos en la sociedad actual que es una sociedad obsesiva de retención de retención de dinero de todo para porque se cree que cuando uno se queda con ello es más poderoso y no que compartir que hace más grande que otros crezcan contigo eso te hace más poderoso y más grande nosotros entonces por eso hacemos este taller para todos ustedes y para para todas aquellas personas que no conocemos pero que pueden beneficiar de esto claro y somos virginia valdominos y magdalena salamanca psicoanalistas de la escuela de psicoanálisis grupo 0 y aquí donde nos ven con tanta energía son muy serias eso muy muy serias pero también muy divertidas claro digo y además hoy estamos muy contentas porque hoy precisamente esta tarde y ahora mismo dentro de un rato a las 11 de la mañana está empezando de nuevo la feria del libro de madrid que se realiza en el parque del retiro y nosotros como todos los años tenemos una caseta donde vamos a difundir y a vender nuestros libros y en la caseta 261 261 bien que está casi al final de la feria según entramos por la puerta o don él es casi al final hacia el otro lado vale sí entonces casi mejor entrar por la por la puerta donde está el palacio donde están los pavos que no me acuerdo nunca más cómo se llama ese palacio bueno no importa todos sabemos que hay una casa con pavos reales y ahí si entramos por esa puerta y llegamos enseguida vale y nosotras esta tarde precisamente en el día de la inauguración estaremos firmando nuestro nuevo libro un libro dedicado a las personas que quieren progresar profesionalmente y personalmente donde hablamos de algunos factores psíquicos fundamentales en el cuidado personal para el progreso y se llama progresar es fácil lo difícil es soportarlo somos atrevidas necesitamos ese atrevimiento para poder acercarnos a una realidad psíquica porque si uno no se atreve jamás va a llegar a encontrar dentro de sí mismo ninguna verdad digo hay que lanzarse y hay que perderle el miedo a conocernos y a transformarnos vale porque estoy cansada de escuchar que la gente no cambia virginia no hay además yo justo pensaba hoy cuando venía hacia acá es a veces es cambio o muerte prematura si no es cambio o muerte prematura en momentos de la vida que requieren un cambio una transformación tanto personalmente como organizacionalmente como las y además hay gente que parece que cambia ojo pero no cambia porque la tendencia sigue inconsciente por mucho que uno modifique su realidad si no se ha modificado la tendencia psíquica inconsciente no hay transformación verdadera porque la tendencia es a repetir a repetir a repetir se llama compulsión a la repetición no el inconsciente está ahí estructurado de una manera y entonces si no hay una verdadera transformación a nivel inconsciente esa manera se repite es el mecanismo de lo psíquico es lo normal es lo común no es que haya ninguna deformidad en uno y que por eso repite y repite y repite no la tendencia del aparato y aparte como aprendemos también es un mecanismo normal que se utiliza para aprender por ejemplo pero sí claro caigo en una tendencia que no es favorable para mi vida o que es de alguna forma que va a interrumpir mi progreso mi desarrollo como ser humano pues evidentemente hay que pararla si hay que transformar no por lo menos la tendencia o lo que estoy haciendo no porque a veces es simplemente desplazar toda la energía psíquica puesta en un lugar no ponerla en otro lugar que tiene que ver ya nos estamos acercando al tema de hoy no el gasto psíquico y económico de las organizaciones en las organizaciones no digo porque es una cuestión de cantidad dijo freud y lo dijo claramente ya lo definió en el texto que descartó como primer texto inaugural digamos previo a la interpretación de sueños que es el proyecto de una psicología para neurólogos ahí ya anunciaba vislumbraba dentro de la tendencia del aparato que era una cuestión de cantidad la diferencia entre salud y enfermedad sí para volver aclarando para las personas que se acercan por primera vez al tema aparato que nosotros decimos aparato que es el aparato es el aparato psíquico es la mente es lo que conocemos como nuestra mente tenemos cuerpo pero también tenemos alma mente no es así que bueno pues cuando decimos aparato nos referimos a eso no y entonces sí claro freud en ese texto en el proyecto de una psicología que él se acercaba porque era un médico neurólogo entonces quería encontrar la mente en las neuronas en las neuronas en el cerebro claro explicar todo el funcionamiento a través de las neuronas se comunican las neuronas y como eso da lugar al comportamiento y a los diferentes problemas psíquicos pero ahí se dio cuenta freud ya que no que no estaba que el psiquismo no estaba en las neuronas que no estaba en el cerebro no que tenía que ver con otra cosa que es además algo más amplio que no se puede localizar vale que lo encontramos en lo que decimos entre las palabras que decimos no en lo que decimos no en las conexiones entre palabras ahí está que tiene que ver más con el lenguaje con la palabra en las conexiones entre las palabras y también en las conexiones entre lo entre las personas porque como son claro esa es una de las claves del psicoanálisis nos dice somos psíquicos y sociales al mismo tiempo no hay manera de ser individuo no se puede no hay manera sólo no se puede nada hola maría hola david habéis escuchado sólo no se puede nada claro y no es casi nada no es nada nada porque hasta lo que hago solo hay participación de otros seres humanos directa o indirectamente porque a veces uno se tiene que aislar para hacer la mina para estudiar para escribir pero no está solo claro y esto es tan importante en las organizaciones en las empresas en los grupos de trabajo por favor no creen individualismo el divide y vencerá no sirve para nada dentro porque hay muchos jefes que se les ve que es que plasman esa teoría voy a dividir al equipo y ya verás como así voy a conseguir más rendimiento y yo voy a conseguir ser mejor jefe no a veces hay esa cosa tendenciosa de como todo el hecho de vida vince divido y entonces no existe esa fuerza que puede ponerse en contra de exactamente pero pero justo lo que permito que sea a favor claro los nuevos investigadores la de la ciencia actual te dice que no que la fuerza grupal permite permite cosas permite proyectos permite alcanzar metas y objetivos que no se puede individualmente pero claro qué pasa que ese jefe no tiene ese conocimiento de la grupalidad porque es que hoy en día las organizaciones no tienen que se rigen de la manera racionalista tradicional no tienen las herramientas ni el conocimiento para saber de la grupalidad y del inconsciente de los sujetos que trabajan en esa organización de los trabajadores entonces se fían de lo que vean creen que lo que ven es lo que está pasando que tienen razón y encima creen en lo que sienten por favor no creamos más en los sentimientos no ni en la razón que lo importante no es tener razón claro exactamente que lo importante es la productividad empresarial y a veces para eso uno tiene que no querer tener razón renunciar a lo que yo creo que renunciar a escuchar escuchar yo veo una escena no y de repente veo que está pasando algo con dos personas en la empresa que están empezando a rendir menos que hay otra persona que les les está criticando no importa yo veo eso pero tengo que escuchar a lo que está pasando ver lo que dice uno lo que dice otro lo que dice el otro para poder interpretar correctamente lo que está sucediendo que a veces tiene que ver con el trabajo y a veces no sí porque cada uno cada participante de la empresa tiene una visión fragmentada tiene una visión parcial del departamento de la empresa del proyecto del trabajo de sí mismo de sí mismo entonces un buen líder grupal tiene que tener tiene que hablar con todo escuchar a todos para tener una visión más compleja que nunca va a ser la visión total no obviamente para eso ya va a tener que hacer un trabajo más en profundidad pero para tener una visión más compleja de la organización y de lo que está pasando en la organización y eso donde lo de dónde lo vamos a tener en las frases en lo que dicen y por eso hay que es importante no fiarse de la apariencia de las cuestiones sino de lo que dicen porque te lo dicen en las frases lo que pasa si tú sabes escuchar claro cuando hablamos de ser humano no podemos no podemos simplificar es complejo el ser humano es complejo todas las personas todos los seres humanos son complejos y cuando hay relación entre seres humanos la complejidad es mayor claro y cuando decimos complejidad que que es complejidad pues complejidad es que somos estamos divididos que ven que en cada uno hay varias personas que me hay varias personas que en magdalena hay varias personas no varias varias personalidades no ayer había una noticia que me hacía mucha gracia porque decía una chica de no sé dónde desarrolló dos mil quinientas personalidades diferentes después de una cuestión que le había pasado dos mil quinientas bueno sí pero es que tenemos muchas personalidades lo que no podemos es ser siempre los mismos y comportarnos siempre igual porque al final lo que consigo es si me comporto siempre igual voy a ir al trabajo y me voy a comportar como me comporto con mi mamá con mi hermanito con mi papá porque es donde aprendemos a comportarnos entonces si siempre soy el mismo sin mi esencia sin mi origen me condiciona tanto y me domina tanto voy a tener una vida muy limitada porque la familia siempre es limitada en relación al mundo si además voy a si soy siempre igual voy al trabajo siempre soy igual también mato las posibilidades de crecimiento si aparte las posibilidades de relación de mato en los otros que me rodean sus posibilidades de crecimiento o de relación conmigo claro por la limitó si voy al trabajo y me acuerdo de que el compañero la semana pasada me dijo no sé qué que me sentó mal y ya ya voy con ese recuerdo simplemente con esa idea en la cabeza ya está ya hayas frenado hay una posibilidad de transformación una posibilidad de cambio es decir no hay que ir ni con ideas previas ni con prejuicios ni lo que pasó ayer eso no importa claro tenemos que tener en cuenta que nuestras relaciones dependen de nosotros y esto qué significa que nosotros tenemos una energía sexual libidinal llamamos vale que va a envolver todo lo que aparece en la realidad que nos interesa y lo va a vincular a nosotros vale es como digamos como si fuera un halo sale de nosotros y un rodea al objeto sea cual sea un tentáculo y vuelve a nosotros es como si yo hiciera sino una cosa imaginariamente claro porque al objeto no te lo puedes quedar claro que lo puedes hacer es rodear a las personas no se las puede poseer a mí claro ni se las puede tener las rodeas con tu libido con tu energía sexual entonces esto se produce en todos los ámbitos de nuestra vida en el trabajo en la familia con los amigos en el deporte no entonces yo voy a rodear libidinalmente a cada una de las personas que me rodea y si yo estoy en una posición pues muy primitiva es decir muy cercana a la familia muy infantil muy infantil primitivo en él como primigenio no quedamos bueno como a primera vez también pero en el desarrollo ontogénico pero también filo genético exacta vez entonces se trata de que si yo voy con ese tipo de relación voy a tratar a mis compañeros pues manifestando mis celos mis rabietas claro voy a voy a ser un un niño rebelde en mi puerto de trabajo o inconformista hoy satisfecho todo el tiempo porque el niño que ese niño siempre quiere más siempre lo quiere todo no más lo quiere todo quiere todo quiere la atención del jefe quiere la atención de los compañeros quieren que todos piensen lo que él piensa en cuanto otro no piensa algo como él piensa ya lo siente como una traición quiere que no entonces pues niño pide más y además los sentimientos eso comunes que todo el mundo siente y padecen son infantiles los delos son infantiles la envidia todavía más y más primitiva que nos de los más nos afectan en la edad adulta pero como se originan en la infancia es un sentimiento infantil vale entonces como ven ya estamos hablando del gasto psíquico como esa energía que parte de mí y que ha de envolver a las personas a los proyectos al trabajo a la tarea diaria a tal yo la gasto en relacionarme de forma celosa con mi compañero claro y la pongo ahí mi libido está puesta ahí está en el enfado que tengo porque el jefe no deja de decirle lo bien que hace las cosas y a mí no y en vez de gastar mi energía psíquica y ponerla en el proyecto en la tarea la pongo ahí está desplazada del lugar que corresponde en ese momento es eso es una situación oscena esa energía está gastada gastada desperdiciada exacto tirada a los celos claro desperdiciada a no ser a no ser que el líder del grupo tenga un saber y un conocimiento del manejo del instrumento psicoanalítico porque en ese caso los afectos del grupo son energía libre para el grupo se sabe manejar si sabe interpretarse esos afectos son como combustible para el grupo porque unos celos bien gestionado bien manejado puede hacerle a la persona querer crecer claro no para parecerse al compañero transformarlos en admiración ya no es celos sino que lo admiro voy a dar quiero ser como él como ella voy a hacer si ella trabajando así puede conseguirlo porque yo no claro o tolero mis celos mi envidia sé que existen pero no dejo que me manejen vale no es imposible dejar de sentir celos es imposible dejar de sentir envidia pero sí puedo impedir que dominen mi vida claro una cosa es sentir el primer instante no hoy y reconocer que hay un deseo detrás de esos celos y decir hoy como deseo a esa persona o como deseo su manera de trabajar y me pongo a trabajar para construir eso porque detrás de los celos siempre hay un deseo pero claro uno cuando no reconoce ese deseo siente los celos pero detrás de la envidia no hay un deseo señores la envidia muy fea la envidia es un sentimiento mucho más primitivo que los celos es anterior a los celos no hace falta ni tres con dos personas es suficiente porque la envidia no quieres lo que tiene el otro como los celos no quieres que el no te sirva no quieres destruir lo que tiene lo que es primitivo total como un hombre de las cavernas y jeje al otro y que le quita totalmente la presa para rompérsela porque tampoco la la quiere no claro es este jefe que mira lo que está manejando tiene un puesto de trabajo donde gana un montón de dinero donde no sé qué entonces yo voy a trabajar en contra del trabajo para fastidiar lo que él tiene que no es para mí no porque si yo trabajo en contra de la empresa voy a generar evidentemente pérdidas o un malestar en el equipo o algo desagradable entonces es improductivo es improductivo el gasto psíquico tiene que estar orientado dentro de las organizaciones dentro de la empresa a la tarea claro porque además hay una diferencia en el concepto de gasto no porque dice en el gasto económico cuando hablamos del gasto económico una cosa es gastar algo que en contraprestación tú haces un pago y en contraprestación recibes algo como pagas la luz el agua entonces gastas de desembolsa es el dinero y recibes algo a cambio pero cuando desembolsa es un dinero y recibes algo a cambio y eso no es no lo gasta sino que puede seguir creciendo es una inversión claro no pero en el psiquismo pasa exactamente lo mismo hay determinada energía que cuando tú la empleas de determinada manera la tiras a la basura y la tiras a la basura es que ni siquiera tiene contraprestación tiene contraprestación de síntomas sintomática te hace un síntoma de la empresa porque se va agrandando el malestar monto el pollo por los celos vale me siento mal voy mal al trabajo no quiero ir me cojo una baja porque estoy deprimida o estoy ansiosa síndrome del trabajador que estoy quemado no aguanto más a los compañeros vale eso es un gasto tirado a la basura pero si ese gasto esa energía así que la pongo en el trabajo es una inversión claro es una inversión porque porque el trabajo días bueno maría y para quitarme la visión y maría maría y una inversión que es porque cuando yo pongo la energía en el trabajo es el trabajo el que produce trabajo exacto es una inversión se crea más el crece exponencialmente si no se saben a veces haces una acción que parece una acción concreta y tiene una repercusión como tipo onda no sí 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 y además otra cosa muy importante no digo tenemos que esto es más bien para los jefes no tenemos que saber que las personas deseamos deseos vale entonces si hay algo que no funciona en el equipo que no se mueve bien que está interrumpiendo que está haciendo que los proyectos no salgan adelante tenemos que ver dónde está puesto el deseo del jefe vale porque tendríamos que analizar en esas personas que se contagian del deseo del jefe porque el deseo es contagioso porque están contagiadas negativamente o están interrumpiendo vale te digo si esto si le pasa a varias personas del equipo vale que también le puede pasar a una porque una persona celosa dentro del equipo puede intentar interrumpir pero no lo consigue cuando es uno no lo consigue no porque porque el equipo está funcionando más allá de la interrupción celosa de esta persona sí porque el equipo es el que produce a las personas no las personas al equipo entonces el equipo va a terminar transformando esa persona claro exacto pero claro pero para eso tiene que haber unión en el deseo es decir tienen que estar todos los deseos encaminados en una línea van en un proyecto es que hay una comunicación inconsciente y total vamos a ver el inconsciente es súper poderoso nosotros con nuestra conciencia no tenemos ni idea o sea vemos un poquito así un fragmento de lo inconsciente no vemos no vemos nuestro deseo inconsciente pero es tan poderoso que la comunicación entre las personas es inconsciente totalmente y de inconsciente inconsciente tú sabes cuál es el deseo del otro bueno es tan poderoso que todo lo que consigo y todo lo que no consigo en mi vida tiene que ver con el deseo inconsciente es que esto da hasta rabia no muchas veces dio a nosotros no porque nos alegra nos alegra poder descubrirlo pero quiero decir que da rabia decir pero porque siempre voy a buscar un trabajo es que no corresponden con mí que no me gustan sí o porque yo hasta este límite y no puedo pasar de este límite no o porque siempre aparece una figura que me viene a molestar bueno eso ya sería un cuestionamiento muy saludable decir hoy siempre encuentro en los equipos alguien que me molesta porque será algo es como el chiste ese no de que va en dirección contraria por las seis y dice pero como puede ser todos van en dirección contraria claro que en realidad lo que haces es poner a esa persona en una de tus cadenas significantes en un lugar de tu casa de una cadena de tu aparato psíquico o sea tú le pones ahí ya le pones en el lugar o del padre de no de de mí el que te limita y entonces eres tú pero claro es muy interesante porque el poder de la mente o sea con saber de lo inconsciente tanto personalmente como en la empresa es lo que permite que la empresa alcance metas impensables ya porque es que nuestra mente la utilizamos en un día 20 por ciento 40 por ciento a lo sumo todo lo demás está inutilizada cuando uno no trabaja su inconsciente no es totalmente productivo es improductivo estoy desperdiciando mi capacidad gastando porque en algún sitio está puesto eso que tú no utilizas en tu trabajo donde está puesto claro esto no es en algún sitio digo que una frase que siempre nos ha dicho amenaza vale y es que tenemos que utilizar todos los recursos que tenemos no digo pero los recursos que tenemos no son las cosas que manejamos no son los equipos informáticos son los recursos y psíquicos y psíquicos y psíquicos que se han hecho así pero que los recursos psíquicos lo psíquico está en todas nuestras producciones claro exactamente que claro es que es muy fácil pensar que uno no tiene capacidad que viene de una familia que no sé qué le echan las culpas a los padres que yo no puedo porque no sé cuánto pero es que vamos a ver que si tú quieres puedes si haces un trabajo puedes que el crecimiento personal y profesional no tiene límites cuando haces un cuando tu deseo está en esa línea y haces el trabajo adecuado para ello sí y además otra de las cuestiones importantes para poder regular el gasto psíquico es regular nuestra ambición y ponerla a nivel de nuestra capacidad de trabajo digo esto también es súper importante porque a veces tenemos una ambición desmesurada o tenemos una exigencia que nos sobrepasa y sin embargo nuestra capacidad de trabajo pues no es tan amplia ahí te enfermas entonces claro siempre va a haber frustración siempre va a haber algo que nos va a incomodar y que nos va a hacer ser infelices ojo que la infelicidad no es saludable no 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 es saludable hay que trabajar para la felicidad la felicidad es un trabajo se halla en el camino del trabajo es trabajando claro que uno feliz claro es que si no no hay manera no hay manera porque siempre hay trabajo lo hemos dicho si no está siempre hay gasto siempre hay trabajo siempre hay trabajo psíquico siempre hay gasto psíquico porque la energía está ahí entonces nosotros tenemos una cantidad de energía en nuestra cada uno la suya si no la pones en la realidad material en el proyecto en la actividad en la tarea en la creación en el trabajo la energía está dentro de ti está se queda estancada se queda en tu yo narcisismo no el amor a uno mismo o estancada peor si se pudre dentro y eso es lo que te hace enfermarte porque energía siempre hay pero si no la pones en la realidad material en lo social en el trabajo en algo que va a beneficiar a otros te perjudica a ti claro porque por eso nos atrevemos a hablar de gasto y de económico vale porque el gasto y la economía psíquica condicionan hasta la economía política esto es muy interesante porque parece una tontería pero bueno llegamos a decir que las crisis económicas en algunos casos han sido causadas por la impotencia psíquica que los de los poderosos de los poderosos psíquica y genital y genital bueno que también influye en lo genital porque no me digas evidentemente es algo bueno hay esto es maravilloso lo que ha pasado con huawei no es maravilloso es una cosa maravillosa como se demuestra que es todo una cuestión de rivalidad entre hermanos no digo trambres la pelea con china y con los chinos claro porque al final quien tiene el poder y los mandos si toman las decisiones son personas si son personas psíquicas con sujetos psíquicos con la misma sobredeterminación inconsciente hay dos sobredeterminaciones que nos determinan a todos una la inconsciente y otra la económico política es decir el lugar que ocupamos en el sistema de producción de mercancías pero es que la inconsciente siempre está ahí es que el presidente de los eeuu no se puede escapar de su deseo inconsciente infantil sexual y reprimido que sería muy interesante hacer un psicoanálisis de donald trump bueno no se dejaría jamás y ver claro no se dejaría porque a ver si se atreve a psicoanalizarse claro está muy endiosado no digo las personas que son muy narcisistas que están claro que tiene una tendencia claro es ese no todo el mundo está equivocado menos yo claro entonces tanta certeza es apreciosa no claro a pesar de a toda la a quien perjudique no a pesar de todo el perjuicio que produce a su alrededor está tiene el absoluto convencimiento claro de que tiene razón y claro tenemos que aprender a cuestionarnos a nosotros vale no a los siempre hacemos lo mismo no es que esto me va a hacer porque todos tenemos un campito en nuestro nosotros un trampito cuando uno se pone la certeza de no yo tengo razón y me da igual que el otro no sé qué y vale más la idea que la otra persona es un tramo siempre también tenemos un chinito que lo podemos poner a trabajar y sin parar efectivamente claro esa es la complejidad del aparato psico que uno puede decidir porque siempre a quien alimenta siempre es una cuestión de decisión siempre hay una decisión lo que pasa que es inconsciente por mucho que forcemos una una decisión una una transformación consciente repetimos no sirve tiene que haber transformación inconsciente es decir nos tenemos que dar cuenta del cambio en la realidad en los efectos en la realidad no forzar ninguna realidad para cambiar eso no sirve no sirve no porque la tendencia está ahí no que el cambio aunque parezca increíble es en el diván el cambio es cuando te tumbas en el diván y empiezas a hablar y te interpretan ahí es el cambio luego cambia después tu realidad material que es que esto lo difícil no yo ahí hablando y que me interprete psicoanalista es que ahí es donde se produce el cambio no no puedes ir a la realidad quiero cambiar quiero cambiar empezar quieres hacer el bien a todos ahora y empiezas a hacer líos y empiezas a imponer a la gente lo que tiene que hacer porque tú crees que es el bien eso es el bien y no y además es que tiene repercusión directa en la economía vale decimos no no voy a psicoanalista porque es caro no no voy a psicoanalista porque es largo no no voy a psicoanalista porque no sé qué resistencias todos resistencias vale pero una pequeña inversión económica provoca un una una expansión de mí de mí de mí de mí sí de mi economía libidinal de tal forma que repercute en mi economía monetaria se traduce en tu riqueza sí se traduce en tu riqueza directamente porque además porque me atrevo más porque me arriesgo más porque pierdo el miedo a la incertidumbre tolero las diferencias me relaciono con otras personas claro la riqueza no nos olvidéis más ya nos decía en 1800 y pico que la riqueza de una persona es larga es sus relaciones sociales claro si tú estás encerrado en ti mismo no eres pobre aunque tengas millones de dólares o de euros en la cuenta bancaria da igual lo tienes retenido es caca claro y aparte esa energía libre digo esto es también es súper importante debemos dejar la libido libre no queremos retener controlar controlar retener en las relaciones de pareja se ve claramente no cuando yo quiero no ella es mía más tuya vamos a ver marcelo dice que consejo les dan a esas personas que tienen su energía concentrada en sí mismo o podría como dicen o podrida como dicen bueno pues es que es para si no quieren enfermarse es que justamente la retención la detención de la libido es lo que enferma psíquicamente cuando la fijo cuando la pongo en un solo lugar ahí es donde aparece la enfermedad síntoma entonces qué les aconseja bueno que se psicoanalicen vieron vieron bien todos los corruptos que han acumulado grandes cantidades de dinero paraísos fiscales entonces todos se están enfermando o han caído finalmente en manos de la justicia porque se han hecho pillar se han hecho pillar por sentimiento de culpa porque es que se enferma eso es enfermizo no se puede tener el dinero el dinero no se puede tener no es bien la circula circula es equivalente simbólico general no simbólico cuando se retiene es simbólico es igual a caca apenas niño regalo regalo cuando circula el dinero es en circulación claro más dinero equivalente general puedo comprar cualquier cosa hasta dinero vale entonces el dinero tiene que quedar libre como la libido por eso que están tan relacionadas el gasto económico no con el gasto psíquico la economía psíquica libidinal y la economía política exacto es que son por eso es que somos son paralelas son paralelas psíquicos y sociales al mismo tiempo pensarlo así que es psíquico y social claro digo también la apertura psíquica permite apertura económica que también ellos cuando somos psíquicos cuando nos abrimos cuando hay apertura porque si no no se sabe lo que es retención de mamá también mamá es una mierdita me quedo con mamá efectivamente es que si no no es un sujeto psíquico sin la apertura porque es que en el intent dentro de uno no hay nada caca lo mejor de uno está fuera de uno hasta la caca tiene que circular porque cuando se retiene bueno genera unos trastornos horribles intestinales claro claro obstrucción intestinal sí 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 bueno entonces vemos no economía intensidad no la economía es muy sexual también siempre es sexual no son divinas gracias marcela humanas claro somos más bien humanas reconocemos estas cosas que nos pasan a todos los seres humanos porque son cosas súper humanas el psicoanálisis nos viene a traer eso que se niega siempre de la humanidad claro no todo lo niegan no porque todo niega su sexualidad sin final nadie quiere saber nada de uno mismo porque en uno mismo hay cosas tendenciosas contradictorias claro hay tendencias hostiles hay tendencias sexuales estamos diciendo que no es capaz de matar y uno es capaz de inventar la vacuna de contra el cáncer que no sé si se puede la bomba atómica o la vacuna que va a curar a millones de personas y eso es el ser humano eso es el ser humano y en todos están todas las posibilidades no hay tendencias hostiles no yo a veces le marco no a algún paciente yo no no se puede ser tan bueno seguro que hay alguna y se ríen como dice no me pillen que tengo hostilidad no 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 hay pero voy a pensar yo eso de mi mamá como voy a pensar eso de mi novio de mi jefe como voy a pensar yo que es una mala persona malandrín malandrín porque muchas veces eso que no que uno no quiere ver en uno no esas tendencias hostiles lo proyecta en los otros misis que ver en los otros es súper fácil hoy que envidioso es como envidia total sí 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 y los otros son un espejo de uno mismo exacto lo que yo veo en los otros es algo que me pasa a mí y que no quiero ver no bueno todo el mundo se tendría que psicoanalizar ya lo dijo freud sería otro mundo sería otro mundo si cada uno reconociese en sí mismo esos sentimientos comunes esas tendencias hacia la destrucción claro saber lo que pasa que en la sociedad en general los gobiernos no quieren que la gente se psicoanalice porque el psicoanalisis te hace más inteligente claro te hace pensar te hace no creer en lo evidente cuestionar lo que uno percibe por los sentidos dominar los instintos claro dominar los instintos si te interpretan una tendencia hostil en algo que tú creías que era maravilloso pues ya mira ya puedes regular es un poquito ya puntúas eso y ves cómo hacerlo sin dañar al resto del equipo por ejemplo fíjate no digo la hostilidad puesta en la red en la restricción en la restricción que ha hecho trampa frente al sistema operativo a huawei no digo hay hostilidad que no se puede porque huawei ya ha desarrollado su propio 5g 5g claro ya ha desarrollado su sistema alternativo android es que no se puede que porque pretende parar el mundo trump es imposible y más con un gigante como china que dentro de unos años ya no van no va a poder ni competir con china una noche aparte china es mundial ya no no pero es un gigante claro se compra la deuda estadounidense china a nivel particular compra la deuda estadounidense entonces es una vez de llevarte bien con el enemigo digamos no digo pues si ves que es un competidor bueno alíate a él aprende de él desarrollate con él mejora con él yo que sí en vez de eso le atacas para perder para perder es un bueno también para para seguir invirtiendo en armamento y en la que la tiene más grande no hay quien tiene el arma más hay otros negocios y otros intereses en juego obviamente pero bueno europa por ejemplo tendría que plantearse también en su política económica qué hacer no claro tendría que tener también una visión estratégica mucho más clara a ese respecto no porque sigue negándose a ese acuerdo más de más explícito con china y bueno yo creo que hay que ser inteligentes sí sí totalmente bueno y la inteligencia no está en uno se crea en las relaciones vale eso es otra cosa interesante no digo uno es inteligente en las conversaciones con otros ser humanos y dice buenos días me encantan estas conferencias enhorabuena a las dos gracias a ti y a nosotros nos encanta tu nombre cada vez la inteligencia se hace así no sigue grupal grupal ahora estamos produciendo inteligencia entre todos nosotros todos los que estáis a través de las redes sociales y lo que no están nuestros compañeros que no están aquí claro exactamente nuestro director se está creando se está creando una inteligencia grupo cero que es así es que el grupo cero nos da la inteligencia no soy exacto no somos producto de ese grupo del producto grupal se retroalimenta no es una cosa de retroalimentación también si el grupo es una máquina productora de sujetos claro porque si retuviéramos lo aprendido no si no ponemos en circulación pues al final lo que generamos es una obstrucción psíquica nos enfermaríamos claro nosotros no es por eso se pone en circulación por favor si hablen 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 de lo que de las cosas que les contamos y además ya verán que van a quedar súper bien bueno también alguna vez van a generar algún que otro rechazo pero también es divertido verlo bueno la resistencia pero pero está bien porque ya cuando le tocas el otro esto es dices una frase y se resiste pero las frases trabajando inconscientemente si la han escuchado es imposible ya deshacerse de una frase de esta porque te toca que toca toca la visión ingenua la visión ingenua que tenemos de las cosas que la ingenua es la menos ingenua porque es la que nos impone de la televisión y ya está si os dais cuenta todas las noticias ya van desde un punto de vista transmiten ideología se transmite ideología que es inconsciente no nos damos cuenta pero la estamos mamando igual que la mamamos de mamá igual que la mamamos de papá igual que la mamamos de los profes igual que no todo el tiempo ahí recibiendo ideología claro y el instrumento psicoanalítico nos permite forjarnos otro pensamiento nos enseña a pensar las cosas claro dice pili pero hay muchas personas que no quieren compartir lo que saben por temor a que los otros sepan más que ellos bueno pero pues que se jodan perdón es que lo digo así de claro porque realmente digo si no comparten lo recibido y además qué te importa yo quiero estar rodeada de gente inteligente de gente que piensa claro digo no gente que no piensa para destacar tu sobre hombro que son los tiranos eso hacen los tiranos no no es mejor el mejor tan recortan en educación recortan en salud para que para tener gente empobrecida y enferma a su alrededor entonces el tirano pero eso para mantener su posición de tirano y de poder sobre los demás el mundo está hecho así lo superior un dominio lo inferior no está hecho para para ser superior está hecho para mantener a los a los que están en el nivel superior a nosotros no nosotros pensamos que cuanto más gente vaya avanzando y vaya mejorando y vaya cuestionándose todo lo que percibimos pues para nosotros claro nos hace crecer nos hace crecer claro que nos hace crecer además de crecer todo el mundo porque uno no puede crecer si su si lo social no crece vale entonces es verdad que uno se puede desvincular pero siempre en grupo vale pues es que también cada vez más el otro día me hicieron una entrevista unos estudiantes no de cómo las redes sociales van aislando cada vez más a las personas digo pero no las redes sociales es la utilización de las redes sociales como generan ese aislamiento que también es eso no dividir no permitir no permitir no permitir la grupalidad bueno pero para eso estamos nosotros en las redes sociales que dificultamos impedimos eso que no se permita la grupalidad porque no nos centramos con el grupo para en todas las redes sociales mejoramos un poquito el plan a los poderosos claro dice marcela es cierto no el inconsciente funciona todo el día y toda la noche la conciencia no la conciencia por la noche queda en mi vida vale pero el inconsciente sigue funcionando por eso soñamos de hecho los sueños son un producto del inconsciente mientras dormimos es decir para que esa energía tan poderosa en nosotros no nos despierte porque si no no nos dejaría descansar hacemos un sueño con ese es la vida psíquica nocturna la vida psíquica diurna pues tiene que ver con las fantasías con las conversaciones y cuidado que los sueños no es una cosa aleatoria de descarga de energía no no tienen un sentido que si los interpretamos en la sesión de psicoanálisis descubrimos el sentido de lo que has soñado que quiere decir porque tiene que ver con tu suceder psíquico con eso en lo que tú estás implicado en este momento en tu trabajo en tu familia en lo que sea tiene que ver con eso así que también es muy interesante la interpretación de los sueños no toda la construcción de la obra de freud tiene un sentido también no es yo como se va construyendo como va avanzando en los avances que él mismo va construyendo en la propia teoría digo nosotros decimos que freud no es el padre del psicoanálisis es el hijo el primer hijo el primer hijo como que el psicoanálisis utilizó a freud vale para producir toda la teoría del inconsciente porque ya estaba en el universo de las ciencias pero se prestó ya estaban producidos los conceptos teóricos y las herramientas necesarias para que alguien tan trabajador como sigmo freud hiciese ese trabajo de escribir atender pacientes y por la noche llegaba a casa y se ponía a escribir porque freud dice que genio que genio no uno tiene un trabajador de la escribía cuatro libros a la vez si un súper trabajador la genialidad se la dio el producto de su trabajo claro una vez que escribió todo eso la obra de freud decimos eso le hizo genial pero fue se ponía un barriñito con agua helada debajo de los pies vale para cada vez que se quedaba dormido se le caían los pies dentro y apartarse el que iba a decir que el otro día escuchaba algo sobre freud que decía juárez que la gente qué manera de negar la capacidad de trabajo por mí ya porque decían no pero ya hablaban del inconsciente en la época de freud ya hablaban de no sé qué en la época de freud ya hablaban claro estaban todo la ciencia ya tenía todo preparado para la escritura del concepto inconsciente pero no es el consciente de psicoanálisis consciente de psicoanálisis nace cuando freud describe la interpretación de los sueños de ahí dice una duda si los sueños tienen sentido pero luego en realidad lo que se interpreta es el sueño contado puede que lo que asocia el paciente no tenga que ver con el sueño soñado en sí vamos a ver lo que se interpreta la materia prima para hacer la interpretación es el sueño contado pero a partir de ahí todo lo que asocia libremente el paciente que es la técnica tiene que ver tiene que ver con se nos va a servir para hacer la interpretación del deseo inconsciente todo está sobredeterminado desde el deseo inconsciente tanto lo que cuenta como lo que asocia después libremente dice marcela que cuando se enteró que todos los personajes del sueño eran y ya desde entonces está como más alerta no dice atención cuando mis sueños tienen que ver con aquello que conscientemente jamás haría bueno pero es como vamos a ver los sueños tienen sentido y son como una realización de deseos vale no es una realización de deseos directa se realiza en la vida psíquica se realiza en la vida esa también tiene que ver con todo aquello con que yo conscientemente me haría así claro no vas a matar a tu madre pero ni siquiera lo matas en un sueño no te despiertas antes si si llegas en un sueño de angustia no está cerca de la realización que me despierta claro ok gracias sí además a todas aquellas personas que estéis interesadas en la obra de freud en la escuela de psicoanálisis somos expertos en la obra de freud hay seminarios sobre la obra de simon freud bueno es más nosotras en el mes de octubre vamos a iniciar un curso de introducción al psicoanálisis al que se pueden apuntar y optar a él tendrían que llamar a la escuela informarse al teléfono 917 58 19 40 lo pueden hacer online lo pueden hacer presencial y bueno evidentemente tiene un coste porque la escuela requiere en este momento que ese curso que es un curso ya de formación tenga un coste tiene que pagar para poder llevárselo esa formación yo me anoto bueno marcela puedes llamar perfectamente 917 58 19 40 y es la ventaja que lo vamos a hacer online y va a ser pues mira los viernes a las 12 y media de la mañana hora española así que si ustedes quieren participar de ese curso pues lo vamos a dar virginia y yo como estamos dando de estos talleres vale y les vamos a mostrar toda la obra de freud que es maravillosa y que tiene una riqueza inconmensura si abrimos hablando también de las aplicaciones no claro exactamente vamos a traer como uno se puede beneficiar de todo ese conocimiento en la vida cotidiana de la vida diaria nos vamos a sorprender porque hay tantas cosas toca todo freud todo lo que es el alma humana la humana es lo que viene a traer el psicoanálisis gracias por la información nosotros además digo nos damos cuenta de que el campo de la ciencia es un campo pequeño se define el concepto inconsciente pero esa definición del concepto inconsciente puede tocar otros campos vale no se puede utilizar para leer otros campos para interpretar otros campos para cuando dices un campo pequeño quiere decir que limitada la ciencia dentro de la del universo de todo lo posible que es la realidad cada ciencia explica un punto determinado de esa realidad la física matemática el psicoanálisis la química pero luego nos sirve para un montón de aplicación en sus límites no se refiere a eso y cuál es el objeto de estudio del psicoanálisis el consciente claro el inconsciente lo que pasa que claro siempre que hablamos de humano hablamos de inconsciente y siempre que hablamos de empresas hablamos de la novedad porque es la nueva era para las empresas la nueva tendencia empresarial es introducir el concepto inconsciente en la empresa que la empresa tenga inconsciente esa es de acuerdo en sea de esta frase es la nueva era del siglo 21 las empresas que tengan inconsciente van a ser total se van a diferenciar totalmente de las que no tengan dejen de perder el tiempo por ahí gastándose en sus empresas millonadas en encontrar camino nada no es el inconsciente es el inconsciente y hay que tenerlo en cuenta en todo en el equipo de trabajo en las negociaciones en la captación de nuevos trabajos en la en la producción en el beneficio en la gestión del talento en recursos humanos en publicidad en todo todo en todo todo porque en todas esas áreas hay un componente humano hay gente que gestiona esas áreas está tocado por lo humano todo hasta los ordenadores que funcionan solos están supervisados por los humanos humanos tienen la mente del que lo que hay inconsciente también sí entonces gasto psíquico y económico en las organizaciones yo creo que les ha quedado claro que hemos tenido odio que todos tenemos invertimos un gasto en nuestra vida claro que la inversión que cuando al que nos va a diferenciar una cosa es gastar no otra cosa es desperdiciar y otra cosa es invertir claro entonces que inviertan bien su energía libidinal su energía psíquica porque tienen una energía psíquica si la invierten bien los resultados van a ser muy diferentes en su realidad y si la invierten mal van a tener resultados pero mediocres mediocres o incluso perjudiciales nos vemos el próximo día bueno muchas gracias por estar ahí seguimos el próximo viernes con un taller para padres exactamente que es un segundito que tengo aquí yo mis fotos de los próximos talleres porque nosotros queremos que se beneficien las empresas las familias las personas los padres los hijos todo el mundo que se beneficie de psicoanálisis que es para todos psicoanálisis para todos 7 de junio la adolescencia y sus vicisitudes muy interesante a ver por aquí maría gracias excelente chicas un abrazo gracias a ti maría y a todos vosotros bueno gracias a vosotros pili mili gracias y recordad enhorabuena a vosotros el próximo tema me interesa dice maría pues estupendo maría vamos a ver todo el tema de la adolescencia que os va a encantar gracias gracias a todos gracias a todos y recordad que estamos esta tarde en la feria del libro de madrid caseta 261 bueno muchas gracias chao sí dígame